El Alex ahora se ha vuelto fotógrafo artístico para stories Hablar no habla, pero fotos las que queráis Oh my god, mirad el maquillaje que me he hecho Con purpurina en los ojos Oye, que no habéis visto el vídeo de ayer Que si no lo habéis visto, deslizad ya, pero de ya Porque hay cosas muy nuevas Qué guay este, chumis, son como más azulitos Oh, sexy, yeah Bueno, pues eso Que había un montón de cosas que me estabais pidiendo desde hace tiempo en el canal Y yo no os hacía caso, me hacía la loca Pero ha llegado la hora Y a las 9 y 37 tenéis una foto en el Instagram mío De las personas guapas Bueno personas, ya estamos en la habitación otra vez Mirad este pelo que se me ha quedado No sé, me tengo aceite en la cabeza Ya me ducharé Que os he pasado así Ah, que me encanta que os haya gustado tanto la foto de hoy Me la ha hecho él Hombre, por favor Aquí donde le veis Me tengo que desmaquichar Por cierto, siempre lo digo Pero es que es alucinante El Provocalips de Rimmel London Este es el tono 500 Y es que me lo he puesto esta mañana He comido Es que lo he hecho Es muy fuerte Es que sí Es muy fuerte Que ya sabéis que yo no sé mucho de maquillaje Y que todo lo que estoy aprendiendo últimamente Es gracias a Rimmel London Que me escogieron A mí debieron decir Mira esta que no tiene ni puñetera idea La vamos a Ilustrada En cuanto a pintalarias y otras cosas Y ahora queremos ver algo Mira, me he comprado estos pantalones de pijama Aquí Porque ya cuando he aprovechado para comprarme bragas Porque no sé si os habéis enterado Pero me dejé las bragas en Barcelona Venía solo con las bragas puestas Las puestas, ninguna más Qué marrana Qué marrana Y ahora queremos ver algo Pero no sabemos qué ver No, qué podemos ver Chumis, una serie, una peli Recomendándonos algo, vale Por fin Aunque el wifi es una Fucking shit Lelo, la, la, lelo, lelo Yo vengo con cosas buenas Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor Traigo ese suero Bueno Iré viendo qué recomendáis, vale Creo que de momento iremos viendo videos en Youtube Porque es lo que carga más rápido O sea, sé lo que carga menos lento Lo que carga, sin más Eh, os voy a preguntar otra cosa más Que alegran los corazones del mundo entero Pal dolor, pa'l dolor, pa'l mal de amores Nada como el repique de mis tambores Que hay que tirarse a la calle Y dejar atrás los problemas Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Pégate Te llaman los tambores Que olvida los temores Que el tiempo se nos va Pégate un poco más Personas Guapas Vamos a ir a un jardín Que la desluse con internet Que se ve que es muy chulo Me ha dejado sus gafas Que duelen bastante Pero es que hace un sorquete Tanto que duelen Ah, no, no son estas Bueno, me la inventé Personas Pienso que estamos un poco de esa Uuuh, mira que ruido Están tocando la música Saludando a Lales Míralo Ahí está Lales Estamos en una plaza Que está llena de tiendecitas Es muy bueno, tío Porque como veis Está todo lleno de postecitos de estos Y bueno, allí que no os lo he grabado Porque para pasar Era como la carrera de obstáculos Porque te vienen todos De todos lados Pobres, para que vayas Estas tanto a comer Pero claro, aquí son las 7 Hasta entre 2 horas y pico No queremos cenar Y lo bueno es que Todo el rato dicen lo mismo Tienen como varias cosas O sea, para empezar Son los number one En el negocio y el comercio Porque es increíble Como de repente Reconocen que eres español Incluso catalán O sea, entonces como Reconocen que No sé por qué Porque nosotros no hablamos catalán Entre nosotros Pero de repente empiezan Ah, Barcelona, bonica Y son súper simpáticos Os lo prometo Hiper simpáticos Me río un montón Porque empiezan La prisa es más No, la prisa mata Y la pachorra remata Cosas así Como para que no te vayas Y te quedes con ellos Tomando el té Y cosas de estas No sé, yo me meo Es buenísimo Pero hay que regató Y bueno, yo os cuento mi vida Por aquí porque Como en el Riyadh O sea, en el hostal Que está dentro de un barrio judío Dentro de la muralla Que es como que hay Súper poca cobertura Y mal internet No nos va ni el guz y el Riyadh Os acordáis Porque no me funcionaba Para subir el vídeo Ya vivisteis conmigo la aventura Aprovecho cuando estoy fuera En plan, cuando estamos En el centro de la ciudad Para hablar con vosotros Y lo que estábamos buscando A obrar Son como anillitos O algún souvenir así Mono de aquí Pues para mi madre La madre de Lales La Carolina Algo para mi hermano Pero es que hay tantas opciones O sea, es que es increíble O sea Ay, mira, le voy a comprar esto A mi hermano ¿Te imaginas? Mira, para ti, Víctor Para que vayas por casa Con la pirunguilila Al aire, fresquito O para ti, nene Mirad lo grande que es esto ¿Vale? Se llama como el zoco Que es como el mercado Donde puedes comprar de todo En plan, todo Esto es una calle Que si te adentras por ahí Te pierdes y no sales Es peor que el Ikea Esto es otra Pero que para allá Va para el fondo Para allá va para el fondo Para allá va para el fondo Y es como un laberinto Bueno, ahora os dejo ya Porque Me sabe mal estar grabando la gente Hay mucha gente aquí Y cada vez que grabo Sale gente y me sabe mal Os dejo, ¿vale? Y luego cuando encuentre Alguna adquisición mona Os las enseño Y me dais la opinión Para ver si os gusta o no Porque, no sé Me fío de Bueno, al final Como somos personas de palabra Y al primer chico Que nos ha acogido por bandera Habíamos dicho Que más tarde Vendríamos a comer A su stand A su paradita Pues le hemos hecho caso Y hemos venido Y hemos cumplido la palabra Y estamos aquí comiendo Olivas, patatas, calamares Y agüita Para reponer fuerzas No hemos conseguido Ninguna de las adquisiciones Porque estamos buscando aún Pero cuando comamos Me ponemos a buscar más Esto no sé lo que es Pero tiene pinta de picar un cojón Y esto también